Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, 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 a ver. Mirá lo que queda. 20 minutos. Vine, pero a los santos piques. Si no fueron robo. Bueno, no. Naranja. Bueno, está mal lo que hice, pero quería llegar para abrir los sobres de 100.000. Está muy mal lo que hice, pero me muero porque me salgo una leyenda a un jugador. Top ten otra vez que no lo tenga que descartar como pasó con el pistolero Suárez. Si no viste esa ruleta rusa, te la dejo en la descripción. 20 minutos, sobres de 100.000. Amigos, vamos con el primero. Recuerden. No me pude tocar un tropa. No, no es lo que quiero. Yo no te puedo creer abrir un sobres de 100.000 y que te tiren dos estrellitas de verga mínima y un medio 83. Habiendo leyendas, habiendo jugador aniversario, habiendo top ten, habiendo tanto. Que me toque esto es para pegarse un corchazo en los huevos. Último sobre de 100.000 de esta cuenta. Y quedé Serapio. Quedan 18 minutos. ¿Cuánto quedan 18 minutos? Dale, dale, dale. Sí, conectame. Atención, actualizá. Actualizá. Con poco tiempo me sincroniza FIFA. Me actualiza plantilla. Me manda mensaje de la verga de FUT Champion. Dejá de robarme tiempo. Cuenta principal. Acá necesitamos un pez gordito. Acá necesitamos un pez gordito. Te lo pido, por favor. ¡Dios! Necesito. Más Cherrambo. Bueno, más Cherrambo. Bien. De central. En el medio no te quiero más en la selección. Hay que darle lugar a otros pibes. No te digo que vos no, eh. Pero atrás, en el fondo. Tardá en uno. Te pido, por favor. Ahí vamos. Bien, bien, bien. Ojo, fue estrella muy grande. Buen jugador este, eh. Buena carta. Ojo con Ogbona. Ojo que lo puedo usar para el rute, eh. Buena carta. Con ardita. Bien, bien, bien. Canté. Muy bien. Muy buen sobre. Muy buen sobre. Muy buen sobre. Lo mando pa'l club. Un usuario que cada vez que abre un pacote y me pone pa'l club. Y tiene razón. Digo mucho pa'l club. A ver acá, con FIFA Point. A ver si con FIFA Point me mandás una leyenda. Es por si no se pondría contento con la canción esa de verga. Otra cosa necesito. Otra cosa maravillosa y de otro color. Admitir, jugador de su Champions. Bien. Y, bien, caminante y top 10 metemos dos pájaros un tiro. Sería como lo ideal. Lo ideal sería. Esas estrellitas tan vergas me ponen violento. Farman. Acá. Farman y... Pará de contar. Todo esto así como está, te lo descarto. El Sport, te lo pido por favor. Te lo pido por mí. Te lo pido por Juan Chope. Te lo pido por Dalma Janina. La bruja que la amo. Y Diego Armando Maradona que está enojado con Pesci. Mandame algo. Leyenda. I need a legend. ¡Oh, my God! Decime que sí. ¿Qué? ¿Qué es? ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño, gubilla! ¡El niño! ¡Vamos! ¡El niño! ¡Claro niño! ¡Claro niño! ¡Claro niño! ¡Hay que pedirlo por el Diego que está enojado. ¡Encontré lo del niño! ¡Te lo pido por el Diego que está enojado! Y pimba. Camiseta de la selección. Caminante. Jugador de FUT Champions. Así me gusta. Así me gusta. Niño Torres. ¡Excelente! ¡Por fin un poquito de mufa que se me va! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Espera a que termine para llorar, maricón! ¿No hay 400.000 monedas? ¿No hay 400.000 monedas? Te digo que en mi vida había algo así. Vamos a seguir. Es el momento. Hay que seguir. Hay que seguir. Niño. 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 A ver, espera. Te quiero dedicar unas palabras. Gracias por venir, niño. Muy bien el niño. Me hablaron muy bien del niño. Vamos a meter review del niño. No quiero mojarle las orejas a ustedes. Pero tengan en cuenta que los sobres de 100.000 los estábamos esperando para una ruleta challenge extrema. Pero como no llegó a 15.000 likes, los estoy abriendo y me los quedo. Hubiese descartado un niño. No, no. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No, pará. Muchas gracias. Les quiero dedicar algo a ustedes antes de seguir con el video. Esto es para ustedes. Pero ahora el niño es mío. A ver. Y Tropac, que vino por décima vez, también es mío. Quedan cuatro. Vamos a abrir los cuatro. Vamos a abrir los cuatro. Si el niño nos deja ganancia, mandame una leyenda. Metimos leyenda. No. Bueno, Musaccio. Musaccio. Metimos dos de FUT Champions. Metimos caminantes de FUT Champions. Metimos IF. Me falta un top ten. ¿Top ten o leyenda? ¿Top ten o leyenda? Y quedo en pito. ¿Top ten o leyenda y quedo en pito? En topi. No. 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 Este Glick me tiene las pelotas infladas, hermano. A ver. Últimos dos. Tarda un poquito, eh. Ay, 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 Ibarbo. Ay, como venimos. Como venimos. Te danzo la manivela de Ibarbo. Te hago... Ibarbo, Ibarbo, Ibarbo. Bien acá, bien acá. Bien con Xavik. Bien acá. Nos falta el top ten. Nos falta el top ten o leyenda. Último sobre. Anduvimos muy bien. Es la guitarra de Lolo.